saludamos la mañana de hoy a la directora de caritas diocesana de albacete rosa garcía muy buenos días y gracias por la multimedia de comunicación acerca qué tal hola muy buenos días pues bien gracias a dios bien trabajando muy bien vamos a comentar un poco pues hacia dónde está girando el trabajo de caritas durante esta situación del kobe 19 pero en primer lugar me gustaría saber cómo están o cómo lo están pasando el colectivo de personas más vulnerables de aquí de la provincia del bacete que es a los que atendéis desde caritas bueno pues la situación es complicada es complicada porque bueno pues el aislamiento este está condicionando muchísimo las ayudas aunque se está haciendo un seguimiento de todas las familias que se atendían desde la carita diocesana por los técnicos los trabajadores sociales y también por las parroquias pues también se está atendiendo no ya llevamos dos meses casi de confinamiento y en estos dos meses se han hecho ya un dos vueltas por todas las familias que se atienden desde las caritas parroquiales y desde las que se atienden en atención primaria de la diocesana pues también se ha hecho ya la segunda vuelta lo mismo con los cinco economatos y bueno y con las familias porque estamos dentro del proyecto de emergencia del plan de emergencia del del ayuntamiento estamos trabajando con los servicios sociales del ayuntamiento con cruz roja atendiendo a todas las familias que se nos van derivando desde el ayuntamiento no entonces bueno pues esto ha sido un trabajo importante porque todo es a base de transferencia bancaria y bueno y un contacto permanente por teléfono con las familias la labor de nuestros voluntarios ahora mismo debido al confinamiento pues ha sido una labor telefónica de contacto de animar de orientar y de facilitar pues la la transmisión a la diocesana de las necesidades para que se puedan atender a las familias todas las servicios que se ofrece desde caritas pues han subido esa adaptación por ejemplo desde el economato antes pues las familias iban allí a recoger sus alimentos imagino ahora cómo cómo funciona este servicio pues de momento el economato está cerrado cuando ya se vio lo del confinamiento lo que se hizo fue llamar a todas las familias que se atendía y entonces pues se les ha hecho una transferencia se les hizo en marzo y se les ha hecho ahora en abril otra vez entonces por el importe de la compra que ellos hacían no algo en las familias que no ha sido posible hacerlo mediante transferencia bancaria pues mediante cita se las ha citado y se las ha atendido personalmente en la carita diocesana que les ha entregado dinero para que ellos puedan ir a los supermercados y comprar y esto se ha hecho con las familias que acudían normalmente al economato derivadas de las parroquias y de la propia diocesana y también con las familias que han ido apareciendo porque el problema es que esto va en aumento hay muchas bueno muchas no te podría dar una estadística en este momento pero sí que estará apareciendo familias derivadas de las parroquias que nos dicen oye mira están llegando esta gente no venía por aquí qué hacemos bueno pues lo derivan a la diocesana y entonces pues se hace un estudio y a esta gente bueno pues las cita en la diocesana y se habla con ellos o se habla con ellos por teléfono y se le hace el mismo tipo de ayuda ahora mismo pues a través de transferencias bancarias claro porque esta situación pues uno de los primeros problemas o de los problemas ocasionados ha sido el desempleo o sea que estáis notando ya que más gente está acudiendo a vosotros a pedir ayuda si de alguna parroquia incluso algún sacerdote me ha llamado personalmente pues planteándome estas situaciones no entonces bueno pues ahí ya se empieza el despliegue de toda la carita a través de los voluntarios y de los técnicos no estamos ya valorando a ver si este confinamiento se relaja ya un poco y podemos empezar a salir aunque con todas las precauciones y empezar a seguir los economatos de hecho el lunes pasado en el lín ya se abrió el economato por la mañana el lunes no y bueno pues lo atendían los técnicos los trabajadores sociales y y bueno iba a colaborar el ayuntamiento también entonces ese ha sido como diríamos como un primer inicio de de lo que estamos ya valorando no que sería la apertura del resto de economatos y se sabe a cuántas familias ya se tiene el dato de cuántas familias a cuántas personas está atendiendo en estos momentos en la provincia pues mira en la provincia que es albacete y las interparroquiales no de cadrete y in almanza la roda villarrobledo no pues se han atendido unos 1193 hogares que eso son unas casi 3.700 personas más o menos y luego pues los apoyos directos en cobertura de necesidades básicas urgentes han sido en 1918 porque claro cuando te hablo de un hogar atendido no significa que ese hogar atendido se le haya atendido sólo una vez en albacete con el ser eso más frecuente no pero en los pueblos pues son a lo mejor intervenciones o ayudas de menor cuantía pero más se le atiende más veces no pues porque te piden una ayuda de un retivo para la botella del butano o para comida o medicinas y a lo mejor a un mismo hogar pues le atiendes tres o cuatro veces no y luego pues eso ya te digo pues unos 1193 hogares más o menos unas 3.700 personas beneficiadas de esta intervención y intervenciones de cobertura de necesidades básicas urgentes unas 1900 y pico no pues en total date cuenta que llevamos invertidos más de 85.000 euros en este mes y medio largo imagino que en estos momentos el apoyo de la sociedad de los ciudadanos pues en este caso de la provincia del bacete es importante cómo podemos ayudar a los más vulnerables efectivamente mira ante toda esta avalancha y no sólo lo que hay ahora sino lo que va a venir después que eso va a necesitar que caritas siga estando presente a lo largo del tiempo pues necesitamos evidentemente recursos económicos recursos de personas y hemos hecho una llamada al voluntariado pero también recursos económicos y por eso se lanzó la campaña caritas ante el coronavirus cada gesto cuenta no y bueno pues hay gente que nos ha llamado que ha hecho transferencias a través de nuestra web pero recito que una de las formas de llegar a hacernos llegar estas ayudas es que la gente se meta en la web que es www.caritasalvacete.org y allí puede ver fácilmente cómo puede hacer una donación y si no pues que nos llamen también al teléfono de caritas que es el 967 22 26 00 bueno pues con estas ayudas económicas la verdad es que la gente es muy generosa y se nota que quieren a caritas no pero pero como decía sebastián mora el secretario el anterior secretario general de caritas española no estamos en tiempos de bajar la guardia no sino de permanecer en esto porque esto no ha hecho más que empezar desgraciadamente no rosa hacía antes una mención a los voluntarios que incluso en esta situación complicada pues imagino que estar al pie del cañón igual que todos los trabajadores de caritas claro bueno pues tenemos un voluntariado que bueno en su mayor parte es un voluntariado mayor entonces por eso hemos extremado las precauciones para no exponer al voluntariado pero está surgiendo también también hay voluntariado un poco más joven que es el que va a empezar a afrontar ahora cuando abramos por ejemplo los economatos pues si al que pongamos al frente de junto con los técnicos de caritas pues la la atención a las personas de manera más directa no con todas las precauciones evidentemente no luego también se está haciendo intervención con los niños con los programas de infancia importante claro claro de colegios que nos hemos encontrado es esa brecha digital digamos que existe entre los niños como está colaborando caritas o hacia dónde se dirigen los esfuerzos con los niños pequeños pues mira estamos atendiendo los programas de infancia de albacete caudete y egin pues a más de 250 menores y jóvenes no y la atención bueno fundamentalmente es pues hacer un apoyo a las familias porque hay muchos niños que no tienen internet en casa o tienen pues no tienen una impresora con lo cual el hacer las tareas escolares incluso algunos no se habían metido ni siquiera en las plataformas que el ministerio de educación tiene no los colegios ponen a disposición y entonces ha habido que ayudarles vía telefónica pues cómo se pueden conectar en fin que estamos los técnicos de los programas de infancia están actuando un poco de vínculo entre el colegio entre el centro educativo y las familias no para ayudar los niños luego también están sirviendo mucho de apoyo psicológico no pues de hablar mucho con los menores hablar mucho con los padres para que los críos no se desmoralicen y hagan las tareas se está haciendo mucho videollamadas se han hecho vídeos pues un poco para para generar esa esperanza y ese ánimo que es importantísimo en las familias sobre todo cuando las condiciones que tienes en la vivienda son muy limitadas no pues son viviendas pequeñas viviendas muy precarias donde todos están juntos no se puede salir y esto bueno pues merma mucho las condiciones óptimas para que los niños trabajen no y bueno pues ahí también ese acompañamiento emocional que es muy importante también y luego información a las familias también como tienen mucho contacto y a mucha relación pues libremente preguntan bueno y qué va a pasar a los que viven de alquiler qué va a pasar con los alquileres o bueno pues ya temas que se les derivan a mediación jurídica a otro proyecto de caritas y bueno así que se ponen en todos los recursos a favor de la gente que lo va necesitando. Otro de los programas pues muy importantes de caritas son los relacionados con el empleo y la formación en estos momentos como cómo se encuentran porque pues imagino que la demanda o o bueno pues el servicio o las peticiones de que se dan estos servicios pues han aumentado o cómo se encuentran estos momentos. Pues mira ahora mismo pues también estamos trabajando de forma telemática no entonces se continúa con la orientación laboral de las personas a las que atendemos siempre desde el programa de empleo se está acompañando especialmente a las empleadas de hogar. Date cuenta que este colectivo pues ha sido bastante perjudicado en los momentos de confinamiento porque muchas personas han prescindido de sus servicios porque por ejemplo personas mayores que viven con la familia y que tienen una cuidadora pues al estar las familias en la casa pues también por temor de contagios pues han prescindido de esos servicios ¿no? Entonces pues se está haciendo una labor de acompañamiento a las empleadas de hogar de información de sus derechos y luego también a los posibles empleadores. Ahora está resurgiendo otra vez la bolsa de trabajo en ese sentido y se está viendo otra vez una nueva demanda ¿no? Y luego también se les ha ofrecido pues a estas personas que en este momento debido al confinamiento pues todo se ha quedado paralizado pues se les ha ofrecido y se ha acompañado para alternativas de formación gratuitas que hay online ¿no? Y que podrían aprovechar en estos momentos bueno pues eso también se ha hecho ¿no? Los empleadores los comentabas antes ¿siguen pidiendo trabajadores a Cáritas? Ahora mismo está habiendo un repunte en estos últimas 15-20 días y están demandando ¿no? De hecho bueno pues hace unos días se pusieron en contacto con nosotros una trabajadora social del ayuntamiento diciendo que bueno pues que de algunas residencias centros de mayores y tal estaban demandando gente y algunos particulares y entonces bueno pues se contactaron con el servicio con la bolsa de empleo y se les ha facilitado o sea sí que está habiendo sí está habiendo también sí. Muy bien hemos pedido ya colaboración ciudadana también importante el teléfono de atención espiritual para todas las personas que en estos momentos igual lo que más necesitan es hablar y que alguien lo escuche también. Pues mira sí fue una idea que surgió pues un poco de la necesidad ¿no? Porque alguna gente había llamado, alguna persona había llamado o queriendo hablar y entonces surgió y lo pusimos en marcha precisamente en un día muy significativo para Cáritas que fue el día de jueves santo, el día del amor saterno ¿no? Pues hay un equipo estupendo de unos diez sacerdotes, estamos también en el equipo directivo de Cáritas, un técnico y luego también tenemos en retaguardia algún psicólogo voluntario que también se ha ofrecido y bueno pues lo que tenemos la llamada simplemente si es una conversación porque hay personas que se encuentran solas y necesitan hablar pues se les atiende y se charla un rato si ya demandan pues una atención espiritual de un sacerdote se le deriva a alguno de los sacerdotes que estén en ese momento disponibles y si necesitan orientación de la propia Cáritas pues se les da o se les pone en contacto con los técnicos pues por ejemplo de empleo de la bolsa de trabajo, de atención primaria, si es para una ayuda económica o se les pone en contacto con mediación jurídica, ya eso ya con un horario y tal, o sea que se ponen en funcionamiento todos los servicios de Cáritas. Si no hay algún problema más específico de tipo psicológico bueno pues también se les deriva a otras entidades que están trabajando pues por ejemplo en el colegio de psicólogos que también ha puesto teléfonos de disposición o el teléfono de la esperanza, si ya son cosas más específicas ¿no? Pues ya lo derivamos a personas que ya llevan un bagaje importante de trabajo en este sentido ¿no? ¿Qué está ocurriendo también con las personas sin techo en estos momentos en los que todos debemos permanecer en casa? Pero claro hay personas que no tienen hogar aquí en Albacete pues habilitaron distintos pabellones que imagino que Cáritas también está colaborando en ellos. Sí, bueno, aunque dentro de ese plan de emergencia del ayuntamiento cuando se crearon esos pabellones la atención más directa se le encargó a Cruz Roja pero Cáritas también está colaborando. En concreto estamos colaborando con el suministro de ropa que la ropa de la Fundación El Sembrador que nosotros tenemos en la nave en el polígono pues se les está suministrando ropa. Ellos nos hacen los pedidos y se les suministra, se les lleva con los camiones que tenemos de recogida y reparto pues se les está suministrando. O sea que es una forma también de colaboración. Obviamente. Cáritas ya se está adelantando a esa posible situación económica que nos va a venir después de esta crisis sanitaria una vez que ya superemos pues digamos lo gordo de la pandemia y está reemplateando sus proyectos de economía social de cara como lleva esa vuelta a la realidad. ¿En qué va a consistir un poco este plan? Bueno pues tenemos claro la otra pata importante de Cáritas que es la Fundación El Sembrador lo que es con la que gestionamos con la economía social de Cáritas y Ocesana pues ahí diríamos que en este momento es lo que se ha llevado a la peor parte ¿no? Porque claro nuestros proyectos pues hay proyectos que son directamente relacionados con la hostelería como es el último proyecto y en el que teníamos puestas muchísima ilusión y muchísimo esfuerzo que es el restaurante Escuela de Hostelería El Sembrador. Pues está cerrado desde el día 13 o 14 de marzo ¿no? Entonces igual que está cerrada la cafetería del Búho de Enelche de la Sierra o la cafetería de Romero Comercio Justo de Albacete ¿no? Y también el cortijo Cobaropa que está en Nerpio que es un albergue pues eso de momento también está cerrado ¿no? Hasta que no se puede ir empezando a abrir pues todos esos proyectos están paralizados. Igual que la tienda de ropa de segunda mano que tenemos aquí en Albacete en el centro pues y la de Almanza pues también está paralizado. Solamente funciona ahora mismo a pleno rendimiento el vivero que tenemos en Nava de Campana de Gin ¿no? Porque bueno pues eso es un vivero está en el campo y con todas las medidas de seguridad para la gente que está bueno pues no ha habido ningún problema y eso está funcionando desde el primer día a pleno rendimiento. Entonces lo demás pues tenemos que reinventarlo pues e ir abriendo paulatinamente como se vaya pudiendo y siguiendo las recomendaciones del gobierno de las autoridades sanitarias de manera que se puedan mantener los proyectos. O sea nuestro objetivo es no cerrar nada sino que mantener, aguantar para poder luego cuando esto se normalice totalmente volver a lo que son nuestros objetivos que es crear empleo de inserción evidentemente. Y bueno pues tendremos que reconvertirnos y a lo mejor en vez de en el restaurante cuando se pueda abrir, lo estamos ya estudiando, pues en vez de dar menús diarios pues a lo mejor comida a domicilio, en fin habrá que reinventar un poco el tema ya estamos pensando evidentemente. Claro. Caritas también está alertando de los efectos sociales que esta emergencia sanitaria creada por el coronavirus que puede producir en las familias en situación de pobreza y exclusión que según los datos del informe FOESA es de 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población española. Sin duda es un número pues muy grande de personas que reivindican o que sí que piden a las autoridades políticas, a las administraciones de cara a todo esto que nos viene. Bueno pues evidentemente hay que poner dinero sobre la mesa, ¿no? Pero también hay que poner recursos para la gestión correcta de esos fondos, ¿no? Hay que potenciar los servicios sociales y sobre todo potenciar el trabajo en red, la colaboración plena entre todas las entidades sociales que trabajamos, todas las entidades del tercer sector que trabajamos en la región y trabajar muy al unísono con los servicios sociales porque es muy importante la colaboración porque donde no llega uno llega otro y luego sobre todo rentabilizar los recursos y evitar duplicidades. Tiene que haber una total comunicación y una total transparencia en las acciones que se lleven a cabo, ¿no? Y luego pues flexibilizar ciertas cosas como por ejemplo el empleo. Ahora mismo en el campo y en la región se están necesitando trabajadores, ¿no? Nosotros tenemos en nuestras bolsas personas que podrían trabajar, migrantes que han venido y en fin, pero hay muchos problemas y a veces no es fácil conciliarlo, ¿no? Entonces pues también flexibilizar medidas en este momento de crisis también es importante. Muy bien. Pues Rosa García, directora de Caritas Diocesana de Albacete, muchísimas gracias por atender al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Y también quería dar una… Estamos en abril, la renta llama a nuestras puertas, entonces también es muy importante que ha lanzado Caritas, como todos los años, la campaña de la declaración de la renta, ¿no? El mejor dos. Pues yo animo a todos los contribuyentes que marquen las dos casillas, la de asignación a la Iglesia Católica y la de fines sociales. A Caritas especialmente nos beneficia que lo hagan en estas dos casillas. Eso no modifica la declaración de nadie, ni te devuelven menos ni tienes que pagar más. No supone más que coger un bolígrafo y marcas dos casillas, ¿no? Entonces en estos momentos es muy importante también porque la Iglesia está haciendo también una labor muchas veces callada y silenciosa en todos los ámbitos, no solamente en Caritas. Pues Rosa, como digo, muchísimas gracias y desde aquí agradeceros pues todo el trabajo que estáis haciendo desde Caritas en esta situación tan complicada, ayudando a los demás siempre. Pues nada, ese es nuestro objetivo. No es otro que ayudar a la gente que nos necesita. Muy bien, pues muchas gracias. Y muchísimas gracias a vosotros porque nos dais voz y hacéis visible nuestro trabajo también. Muchísimas gracias. Gracias a seguir bien. Gracias. Gracias. Gracias.